Vamos recorriendo con la guayacha de mi tierra Con la carretera Incuyo, la calle Chaicha, Chacaray, Pararqueaulla Agua, 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 algo serpentina Así se baila, así se goza, con la guayacha de mi tierra ¡Baila, baila! Edwin Sancedo Jardio, Porchungi, Tacos, toda la vida Costa Barre ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Nuestro salud para la familia Villegas Zubella! ¡Manuel Géldres, Carlos Canales Porchungi! ¡Baila, baila! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.